Lo que decían recién, la cantidad de municiones y de armamento que encontraron, y habla de armamento de guerra, municiones de guerra, granadas, eso es lo que tienen los delincuentes en el día de hoy, ese es el poder de fuego que tienen hoy día. Entonces, hoy día en la mañana revisaba, a mí usted sabe que me gusta ir viendo diarios de regiones, siempre me carga centralizar, me carga que sea solo Santiago. Y me pongo a leer diarios de Antofagasta. Y retiraron 151 armas de fuego en Antofagasta, en un allanamiento, armas ilegales, 151 armas en Antofagasta. Y ahora nos encontramos con esto acá, en dos zonas. Entonces me pregunto yo, tantas veces nos han dicho en este país en el último periodo que vamos a ir a cortar las armas de fuego y aparecen, y aparecen, y aparecen. Primer punto. A mí me parece muy bueno este allanamiento, pues se logra cortar algo de esa línea. ¿Ustedes creen que a los delincuentes les preocupa esto? ¿Ustedes creen que a los delincuentes no van a tener más armas? Ellos van caminando mucho más adelante, mucho más rápido. Ellos la saben hacer. Ellos la saben hacer. Entonces, hoy ni siquiera nosotros somos capaces de tener la RUF, las reglas de uso de la fuerza. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasa si Carabineros llega haciendo un servicio normal, habitual? En su radio de patrulla, dos carabineros van a darse una vuelta por Franklin. Y se encuentran con toda esta gente disparando. ¿Qué va a hacer Carabineros? ¿Qué va a hacer Carabineros con esa cantidad de gente, estos delincuentes, disparando, disparando con ese poder de fuego? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a enfrentar? Imposible. Pues no tienen. No tienen ese poder de fuego. Tendrían que ir preparados con los S9, tienen que ir preparados con el sustento. Una preparación distinta como para ir a allanar o ir a atacar a esa banda. Y nosotros, enganchados ahora en el Congreso, discutiendo más allá del derecho que tengan de hacerlo, discutiendo acusaciones para arriba, acusaciones para abajo, acusaciones... Y la pega práctica, y la pega del día a día, digo yo, la pega que necesitamos los chilenos y las chilenas en este país. ¿Dónde está? ¿Ustedes creen que la gente está en su casa o en la calle preocupado de las acusaciones del día de hoy? La gente está preocupado del valor de la comida, de las pensiones, del poder salir en paz, de lo que pasó en Quilín, que te robaron dos autos en un segundo. De eso estamos preocupados los chilenos. Tal vez se sabrá la resolución, sí, se valida la acusación contra la ministra, no, no se valida ya. Punto final, compadre. Pero a veces, en este país, se pierde tanto el tiempo en discusiones propias, políticas, para tratar de desbancar, pensando que hay elecciones, en vez de preocuparse de lo que necesita la gente en este país. La gente necesita otras cosas en este país. No discusiones entre políticos para ver quién grita más fuerte, o quién es capaz de acusar a otro más fuerte. Y esto no tiene que ver con partidos políticos, yo no estoy defendiendo a nadie, el fondo es otro. A mí me preocupa más la lista de espera, me preocupa más tener seguridad en este país, me gusta que la gente tenga pensiones como corresponde, que tenga un buen sueldo, que la gente tenga capacidad para poder trabajar, y que no la están liquidando porque no da una boleta, porque no da una factura, mientras otros que, a través de un chat, manejaban gran parte del país en muchas decisiones. Entonces, ojo hacia dónde vamos también con los políticos. Ojo hacia dónde vamos también con las decisiones que se toman en este país con las grandes autoridades. Nosotros estamos pintados. Nosotros no existimos, nos mandan de arriba. Entonces, esos gustos políticos inentendibles, ¿para qué? Por eso que vienen elecciones ahora. Y esto, compadre, amigo mío, amiga mía, esto es clave. Para que no le metan más el dedo y no los engrupan más. Preparan a golpear la puerta, yo le voy a dar esto, 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 esto. Y después, ¿qué pasa? Nada. Dari contigo, amiga mía.